Vamos a seguir levantando junto a la rueda, a ver si es cierto, otra parejita, a ver, a ver, a ver, ¿cómo se llama? ¿Juan? Ok, vamos a pedirle a Juan que pasa al centro de la pista, ya que Juan trae otro pasito nuevo, él trae otro pasito nuevo que nos quiere presidir, y Juan y su esposa bailan así. Este es el baile, pa' que no baile, ok, 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 ahora voy a pedirles a todos que nos pongamos de enfrente, volviendo a ver al DJ, todos, 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 de enfrente, volviendo a ver al DJ, y vamos a hacer unas líneas, vamos a hacer unas líneas, y vamos a hacer lo que diga la canción, ok, everybody dice tu canción, lo que diga la canción, vamos a hacerlo, ok, todos volviendo a sacar hacia el frente, ok, ¿Tú? En el marín, con la atención. Lo que diga la canción, lo hacemos, ok, las clicas ya están, las manos a la cintura, todos, todos, vamos a hacer cinco pilas, o seis, con la mano en la cintura, vamos a hacer lo que diga la canción, ok. Y ahora si mi braza, todos mirando por el frente, y haciendo una línea, larga, 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 Ahí está, ahí está, ahí está, sí. Vámonos. Y esto se baila, sí. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Adelante, pa' adelante, pa' adelante, pa' adelante, pa' adelante. La izquierda, la izquierda, la izquierda. ¿Eh, eh, eh? ¿No saben para él, la izquierda? ¿Eh? ¿Por la derecha? Para aquí, la derecha. La derecha, la derecha, la derecha, la derecha. Saltando, 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 en el pie, 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 en el Ahora sí, a ver, vamos a hacer una rueda, otra vez la rueda Vamos a hacer una rueda A ver, la rueda, la rueda, la rueda, la agarramos de la mano Y esto se baila así, atrás, 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 atrás Ahora, adelante, 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 adelante A ver los asalos. ¡Una duya! A ver que sigue ese grito. ¡Una duya! A ver con 2 patas. ¡Cerramos! para adelante para adelante para adelante para adelante para adelante para adelante ya se casaron y paramos y seguimos aunque así ahí como estamos lo vamos a sentir bien y esto es respecto a la complicidad que no te quede sentado porque se da multado y vámonos todos con el baile costeño pues mamá ay arremangalana empujalarrangalana 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 empujalajalana empujal ¡Gracias!